Como viví tan lejos de ti, solo adorame, solo adorame Hola chicas, como están? Bienvenidas al canal Yendy Love Para las que no me conocen, ya saben como encontrarme Y las que me conocen, bueno, y me siguen, pues ya Ya conocen que tipo de videos subo y todo eso de que se trata este canal Esta vez les traigo el video de una limonada Para esta época de calor, bueno, entre comillas, bueno no, si hace calor Sobre una limonada brasileña, yo la probé en un restaurante Porque me ofrecieron piña colada y me ofrecieron Pero no le llamaba limonada brasileña, ya hasta después me enteré que se llamaba así Yo nada más la probé, me dijeron, la señorita me dijo limonada, no Limonada o piña colada Pero yo dije, va a ser la clásica limonada que siempre te dan No, yo cuando la probé, sabía como de piña colada, pero de limón Dije, ¿cuál será el secreto? Y mi tía Alma fue la que me dijo la receta Y se llama limonada brasileña Está muy muy rica Y lleva tres ingredientes Cuatro con el agua nada más Está súper sencilla, lo único que hay que hacer es licuar todo y ya Pero ahorita les voy a mostrar la receta Obviamente la tienen que acompañar con bastante hielo Y como la lechera es dulce, ustedes saben cuánta azúcar le ponen A lo mejor a muchos no les gusta tanta azúcar, a lo mejor a otras sí Pero a mí sí me gusta con bastante que sepa dulce Porque aparte con el hielo, si le pones mucho hielo, obviamente se contrarresta Entonces las dejo con esta receta Chicas, esto es lo único que vamos a utilizar Agua, azúcar, obviamente como cualquier agua Pero el ingrediente principal obviamente es el limón Aquí van a ser dos limones Para una jarra de cuatro litros Y su lechera Esta, de la marca que ustedes deseen, leche condensada Bueno muchachos, para nuestra limonada Este, brasileña, nada más van a ocupar los limones Dos limones ya bien lavados en la licuadora Y estamos esperando a que termine de vaciarse esta, la lechera Para ahorita vaciarla Bueno, vamos a vaciar Va toda la lechera, porque no lleva azúcar Entonces va toda, toda Ah no, pues sí, bueno, sin escurrir Obviamente, a ver, vamos a vaciar lo que falta de él Ya hubieran puesto esto abre fácil, está bien Y no te, ay, se nos descompuso la El abrelatas Quien quiera ponerle azúcar, muchachas, está bien Pero la leche condensada es demasiado azucarado Entonces es limón, agua y la lechera No tengas miedo, Diego Está Diego ayudándome ¿Quieres probarla, Diego? Van a colar Porque la cáscara de limón Obviamente no la van a tomar así Vamos a ver Vamos a seguirla colando Pégala hacia la coladera, Diego Puse en esta jarra, muchachas Para que les sepa concentrado y realmente rico Nada más hagan una porción pequeña Ya si son para más personas Bueno, ya ustedes pueden ser dos lecheras No llevan nada de azúcar Porque si no queda la miel total Vean la consistencia espumosa Así, hasta parece como de piña colada Y, a ver, Diego, sácame los hielos Ya ven que les dije que yo pongo estos hielitos Vamos a ponerle hielos Diego va a probar la limonada brasileña A ver, la verdad, Diego, ¿a qué sabe? A piña colada Sabe como a piña colada, pero de limón ¿Sí te gustó? Está rica, ¿verdad? Entonces, si la hueles, huele como a pay de limón Ajá, como a pay de limón, exacto A ver, voy a probarla yo Vamos a probarla, muchachas Está bien rica Exactamente sabe al pay de limón Salud, salud Vean como queda súper espumosita Y no necesita azúcar Nada más con la lechera y ya Bueno, chicas, aquí las dejo con este video Diego y yo nos despedimos Hagan su limonada brasileña No sé si se puede hacer con piña Yo creo que sí, ¿no? Como la piña colada Pero a mí me gustó más de limón Porque Diego y yo la probamos en un restaurante Y nos gustó mucho Entonces, de ahí ya La copiamos Suscríbanse al canal, muchachas Y Salud Déjenme sus comentarios Ahora yo traigo un vaso de los de ¿Cómo se llaman estos vasos? Para el tequila o no sé No, tequila no No, los tequilas son los caballitos Estos son para qué No sé, me gusta el vaso y yo lo agarré de ahí Nos vemos, muchachas Bye Bye